La Casa Encendida se puso en contacto con nosotros porque quería poner de manifiesto en la calle las propuestas de la Casa ON, que es la plataforma digital de la Casa Encendida, a través de un mural en el que se pudieran integrar códigos QR y a partir de ahí poder acceder a un concierto, a una exposición o a una conferencia. El perro lo vamos a hacer. Ese sí, ese sí. Esto hay que cambiarlo. Mira, está muy chulo esto. Apostamos por la idea de nube en la que ahora estamos acostumbrados a flotar, esa nube digital de ideas y de discursos, imágenes, declaraciones, y llevarlo un poco a ese diseño con diferentes elementos, figuras, diferentes piezas, a priori inconexas, que encajan en un todo y que nos venía muy bien porque es casi como un puzzle cultural que es a su vez lo que también es Madrid como ciudad cosmopolita. Nuestra propuesta fue hacerlo en azulejo, traducido como al azul de azulejo clásico, y era hacer nosotros una pieza original, que luego se escanea como a altísima calidad y se reproduce en azulejo al tamaño definitivo. A la hora de plantearnos cómo estructurar el mural, qué elementos incorporar, quisimos tomar de referencia algunas de las áreas de trabajo de la Casa Encendida. A la izquierda se puede distinguir lo que sería más bien activismo social, muy centrado en la integración. En el centro, la actividad cultural, exposiciones, becas, y a la derecha, el medio ambiente y la planificación del futuro a través del ecologismo y las nuevas tecnologías. En narrativas sí que nos gustaba como ese concepto de la ruina que acababa en la naturaleza y un poco como cierta esperanza de la alegría de vivir, que es como todo este final tan apoteósico de animales, plantas. De alguna manera, este caos de objetos, de elementos y de estilos gráficos dentro del mural es un poco también como entendemos el consumo cultural. Todos son personajes femeninos con una historia. Intentamos que haya como el mundo externo que tú puedes ver y como un mundo interno que puedan tener ellas y que tú no tienes un acceso total. A lo mejor le podemos dar un poco de espejo y blanco, ¿no? Porque no se ve luego en el fondo. Nosotros solemos trabajar mucho con estructuras clásicas y con columnas y tal, y esta vez decidimos hacer columnas de hierro forjado que son como muy de Madrid. Entonces, luego hicimos una parte que está inspirada en el edificio original del Palacio de la Música. Sí, aproveche directamente lo que se vería detrás de lo que ahora mismo estaría tapeado, que en el futuro se recuperará y se volverá a ver. Un poco como también que la pieza sea consciente del lugar que ubica y por qué está ahí. Música. ¡Ja, ja! ¡Guau! ¡Guau! Ha quedado muy bien. Está preciso con esta luz. ¡Guau! Mira las figuras de ellas, que guay. Mira la diferencia en plan de texturas, en plan eso de aquí. Yo creo que las flores y los pájaros es lo que más me gusta. Me encanta. La idea de que esté todo el rato pasando gente en gran vía también es un momento, es como una cosa de parar un poco a la gente para que no se entienda de un primer golpe, para que puedan de repente leer esto de alguna manera. Y que se siga descubriendo, que el tiempo que esté vuelvas a pasar por allí y veas un pequeño juego de narrativa o un elemento un poco más escondido. Y procuramos no ser muy obvios, no llevar a la gente con correa hacia nuestro discurso, de tal manera que es como, no, yo como artista lo que quiero decir es esto. Nosotros preferimos jugar a la insinuación, a sugerir temas y dar lugar al debate, que en el fondo también es un poco lo que debería ser hoy en día la cultura, en lugar de encuentro y de mezcla de ideas y no llegar uno sabiéndoselas de casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!